Gracias, diputado presidente, compañeras y compañeros. Desde el inicio de la presente legislatura, se han venido realizando trabajos en torno al proceso penal del exgobernador Mario Villanueva Madrid. Se creó una comisión especial y se han realizado varios pronunciamientos por parte de esta legislatura. En todos los casos anteriores, me he mantenido al margen. Si bien no he respaldado ninguna de estas acciones, tampoco me he pronunciado al respecto. Y fundamentalmente lo he hecho por respeto y aprecio a mi compañero legislador Carlos Mario Villanueva y a su familia. Porque comprendo las motivaciones y ratifico aquí también este respeto hacia toda la familia del exgobernador. Sin embargo, cuando tenemos ante esta soberanía un proyecto para pronunciarse por un indulto en beneficio del exgobernador, me siento obligado no solamente a votar en contra, sino también a compartir con ustedes y con la opinión pública que está aquí presente y que nos acompaña a través de las redes sociales las razones de mi postura. En primer lugar, considero que un indulto presidencial es entendible cuando el acusado está preso por su condición social de marginación y pobreza que lo llevan a no tener una defensa adecuada. O a quien es condenado a sabiendas de que no habla la lengua castellana como en el caso de los indígenas. O a quien es encarcelado porque sus ideas o acciones suponen un desafío o amenaza al sistema político establecido. O lo que es lo mismo, un preso político. En este caso, considero que no es así. Hablamos de un exgobernador sujeto a un proceso por delitos graves del orden federal que en plenitud del poder sabía cuáles serían las consecuencias de sus actos, algunos de los cuales ha reconocido ante otras instancias. Por los cuales considero que los argumentos sobre la violación a sus derechos humanos, al debido proceso y a la falta de una defensa eficiente, mismos que no se detallan en el documento, debieran en todo caso, conforme a derecho, dirigirse a la Corte Interamicana de los Derechos Humanos. Por muy incómodo que sea, no podemos hacer a un lado la historia negra del sexenio gobernado por Villanueva Madrid. La intervención en la vida sindical, empresarial y de los partidos políticos podrá tener de manera legítima muchos seguidores, pero eso no justifica jamás el uso del poder público de las fuerzas policiacas para amedrentar a periodistas, empresarios, para fabricar expedientes adversarios políticos, principalmente de la oposición, pero también de su propio partido. Como nunca en la historia de Quintana Roo, hubo dirigentes políticos encarcelados y vulnerados en su debido proceso. No olvidemos también que Oacán forma parte de la herencia de ese sexenio. No podemos borrar la historia, no podemos borrar los ríos de tinta que dan testimonio de lo anterior en periódicos locales y nacionales. Particularmente, recuerdo de forma personal una reunión del PRD Estatal con su dirigencia nacional en el año 97, donde un grupo de golpeadores atacó las instalaciones del Hotel Margaritas en pleno corazón de Cancún, generando daños materiales y dirigentes descalabrados y golpeados a palos. Recuerdo estar presente cuando el gerente del hotel desesperado llamaba a la fuerza pública hasta que cayó en la cuenta que la policía estatal y municipal sí estaba presente, pero resguardando al grupo de choque y no a los huéspedes, ni a quienes legítimamente celebraban una asamblea política. Paradójicamente, la reunión era encabezada por el entonces presidente nacional del PRD, hoy presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo que acortar a unas horas su visita a Quintana Roo por falta de las garantías mínimas. Y así como esas, pudiera yo dar testimonio de muchos hechos que nos recuerdan que fue un sexenio donde la vida pública, la democracia y la libertad de expresión fueron violentadas desde el gobierno estatal. Y aprovecho aquí en este punto para reivindicar particularmente a muchos compañeros en ese entonces dirigentes de la CROC que fueron golpeados, amenazados, encarcelados e incluso obligados a abandonar Quintana Roo o en el menor de los casos a renunciar a sus centros de trabajo por el único pecado de respaldar a su dirigencia estatal. Por ello, para mí, votar a favor del indulto del ingeniero Villanueva no sólo sería desconocer la lucha de quienes sufrieron la represión y la violencia en carne propia durante ese sexenio, sino también representa sentar un precedente para que el día de mañana, en la siguiente legislatura, en las siguientes legislaturas, los seguidores de Roberto Borges soliciten el indulto también para él ante esta soberanía. Pero además de estos argumentos históricos y políticos que he planteado, también los argumentos jurídicos pesan. La solicitud para que el presidente de la República indulte al ciudadano Mario Villanueva es improcedente legalmente. Toda vez que de acuerdo a la lectura de la propia solicitud, el ciudadano exgobernador aún se encuentra en proceso respecto a un delito, es decir, no se le ha dictado sentencia. Y el artículo 94 del Código Penal Federal señala que el indulto aplica para todas las personas que han sido condenadas por una sentencia irrevocable. Y hasta donde yo entiendo, el exgobernador sigue gozando de la presunción de inocencia hasta que una condena acredite su culpabilidad y por tanto jurídicamente es ahora imposible de indultar. Pero me manifiesto en contra del indulto como un mecanismo para que el ingeniero Villanueva alcance su libertad por las razones que he expresado. Pero no estoy en contra de que él alcance su libertad mediante acreditar su inocencia ante las instancias jurisdiccionales. Porque con las mismas convicciones que denuncio la violación de los derechos humanos durante ese sexenio, defiendo también el derecho humano que merece cualquier persona por el solo hecho de serlo. Y estoy convencido que el exgobernador, al igual que cualquier otra persona sujeta a proceso, debe recibir las mismas garantías que el orden constitucional prevé, en este caso en defensa de su derecho a la salud, de ser trasladado a su domicilio para que pueda gozar de la compañía de seres queridos o incluso alcance la libertad bajo lo que establece el artículo 55 del Código Penal Federal. Que la letra dice, en caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o de ser el caso en un centro médico o geriátrico bajo las medidas cautelares que procedan. También el último párrafo de este artículo 55 dice, una vez dictada la sentencia ejecutoriada, la pena podrá ser sustituida por una medida de seguridad a juicio del juez o tribunal que le imponga de oficio o a petición de parte, cuando por haber sufrido el sujeto activo consecuencias graves en su persona o por su senilidad o por haber sufrido o su precario estado de salud fuera notariamente necesario que se compurgue dicha pena. Por eso, me manifiesto y reitero mi postura en contra de utilizar la figura del indulto, pero me manifiesto también a favor de apoyar aquellas acciones o propuestas que salgan de esta legislatura donde se utilice el artículo 55 del Código Penal Federal de esta legislatura para solicitar, como he mencionado, al órgano jurisdiccional competente que el ingeniero Mario Villanueva Madrid pueda seguir su proceso en prisión domiciliaria o en libertad con medidas de seguridad. Misma garantía que han recibido otras figuras de la política nacional y que se fundamenta en la gravedad de su estado de salud y en su ya avanzada edad. Es cuanto, diputado presidente.